Hola queridos amigos de Yoga con Amor, hoy es Navidad, quiero dejarles un mensaje a todos ustedes que me acompañan cada semana, pasenlo muy bien, cuídense mucho, lo seguimos viendo, gracias por dejarme entrar a sus hogares, les deseo que este día todos estemos llenos de salud, de mucha paz y de mucho amor, nos vemos pronto, un beso.